Adornos. Este es un capítulo al que muchas veces se lo pasa muy a la ligera y la verdad es que no debería ser así. Yo lo dividiría en tres, los adornos del periodo barroco que tienen una característica especial, los adornos del periodo clásico y romántico que son más o menos los mismos y los adornos que se han creado hoy en día en la música contemporánea. Debería ser tres vídeos para esto. Me voy a concentrar ahora solamente en el centro, en lo que es lo clásico, los adornos más usuales, los más conocidos. Después voy a hacer el barroco. El adorno, como dije antes, es un adorno. Es una nota a la que se adorna con algo adicional antes o después. Empecemos. La apoyatura. La apoyatura es esa figura pequeña o varias figuras pequeñas que aparecen alrededor de una nota. Son figuras que aparecen con un apoyo, resaltan la nota y aparecen de forma veloz. Esta nota, esta de aquí, es muy veloz para llegar a esta siguiente. Igual, estas de aquí son muy veloces y llegan a esta siguiente. Son notas de paso un adorno. Existe una apoyatura larga en la cual yo tengo una apoyatura y luego la nota ligada a la misma nota. Entonces, cuando sucede esto, todo este valor, algo que sea esta nota, se convierta en la primera. Esta se va a convertir en una negra y esta en la otra negra. Entonces, si aquí, por ejemplo, tenía DO, SI, es un ejemplo de SOL. Entonces, este va a ser DO y este va a ser SI. El mordente. El mordente es esta figura que aparece encima de las notas, como una onda, que aparece encima y a veces aparece una línea y a veces aparece como una línea medio. El mordente es eso, estoy mordiendo la nota. Entonces, si muerdo esta nota, subo para arriba y bajo. O bajo y subo. Estoy tocando estas dos antes de la nota o estas dos antes de la nota. Las estoy tocando más rápido como un mordente, como un adorno. Igual, en estos casos, los mordentes y todas estas notas se tocan de forma veloz, de forma rápida, salvo algunos compositores. Eso es otro capítulo. Algunos compositores, por ejemplo, para Chopin, los adornos no son adornos, son melodía. Cuando Chopin escribe adornos, estas figuras, Chopin los piensa como melodías. En cambio, si Litz escribe adornos, los piensa como adornos, que pasen veloces, que marquen algo. El trino, esa TL que encuentran normalmente encima de una nota. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tocar a bastante velocidad la nota y la nota superior. Pero eso no es así tan fácil, eso no es así de sencillo. Normalmente el trino se cuenta, se da la cantidad. Si yo tengo, por ejemplo, un tiempo y quiero que entren seis notas en ese tiempo, entonces tengo que contarlas, quiero que entren ocho, quiero que entren cuatro, quiero que entren tres. Mi trino va a depender de una cuestión que tiene que ver con estilo, de una cuestión que tiene que ver con época y de cómo yo quiero interpretar. El trino de Mozart, diferentes intérpretes lo tocan a diferentes velocidades. Pero el trino además tiene un tema histórico. Pero esto además tiene un detalle que tiene que ver con épocas. El trino en el barroco se hace de otra forma y en el clasicismo y hacia adelante de otra. Cuando se trabaja en el clasicismo, el trino empieza con la nota en la que está. O sea, si yo estoy DO, por ejemplo, este DO, mi trino va a ser DO, V. Voy a empezar en DO. Pero si estoy en el barroco, no voy a empezar en DO, sino que voy a empezar en V, DO. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando yo empiezo en DO, estoy haciendo el trino sobre esta nota. En cambio, cuando empiezo en V, estoy generando esta sensación como de apoyatura, una nota encima de la nota que estoy tocando. Esto es más eficiente. A la larga, tocar el trino y empezar en la nota superior es mejor que tocar el trino y empezar en la nota del trino. Esto a la larga es más eficiente. Empezar del trino en la nota superior es más eficiente que empezar del trino en la nota inferior. Hagan la prueba. Esa sutil diferencia varía completamente una idea musical. Pero sirva hetero. Es importante que antes de hacer un trino decidan cuántos trinos, cuántas notas van a tener para ese tiempo. 8, 4, 6, las que sea, pero tienen que estar exactas. No es que el trino le sale al cálculo y en la cantidad de notas que pusieron. Porque si no, eso se siente en la música. Se siente como que está desordenado. El trino lo tienen que... Voy a poner así en letras mayúsculas. Lo tienen que contar. Si no, esto no funciona. Y lo tienen que ensayar. Es importante ensayar el trino. En cada instrumento es diferente. En el piano es diferente. En la trompeta es diferente. En las cuerdas es diferente porque la técnica es diferente. Ahí, para eso tienen sus profesores en cada instrumento que les explicaré cómo se hace. El grupeto es esta especie de infinito que han visto encima de algunas notas. El grupeto es eso. Es un grupo de notas que están alrededor de la nota que quiero destacar. Entonces, si por ejemplo aquí la nota es Do, entonces destaco la que está abajo y la que está arriba. Entonces empiezo mi grupeto abajo, arriba y vuelvo. El grupeto puede ser inferior o superior. O sea, puede empezar arriba y abajo o abajo y arriba. Ese es el grupeto. El acorde quebrado. Habrán visto en muchas partituras que hay este símbolo alrededor de un grupo de notas, de un acorde. La mayoría de gente piensa que esto es un arpegio. Y no es un arpegio. Es un acorde quebrado, un acorde partido. Esto se genera. Vean los ejemplos, la polonesa heroica de Chopin. Vean la tocada por Rubinstein, por Horowitz. Vean que cuando tienen esta figura, que existe antes de la segunda parte de la polonesa, aparece esta figura en un montón de acordes. Ninguno de los pianistas lo toca como arpegio, sino que quiebran, rompen el acorde. Este es el concepto. Es muy diferente a hacer un arpegio. Un arpegio lo puedo hacer con otras figuras. Pero si yo quiero un arpegio, puedo hacer por ejemplo esto, esto, esto. Pongo aquí las notas. Las ligo. Eso sería un arpegio. Estoy ligando, estoy ligando las notas. Pero este símbolo es un acorde quebrado, un acorde roto. Es una sensación de romper el acorde. Esto tiene una técnica, pero no estoy hablando de técnica, estoy hablando de teoría. Cómo leer esto. La técnica. Cada instrumento tiene una técnica específica para resolver cada una de estas cosas. Faltan muchísimos adornos, estoy poniendo los básicos. Faltan adornos que tienen que ver con vibratos, trémolos y otras cosas más. Que también son importantes, pero por ahora quedémonos ahí. Gracias.